¡Papá! ¡Papá! Estúpido hijo, ¿qué pretendes realmente, Nariko? ¿Morir como una valiente? ¿Derramar tu sangre por una causa perdida? Sea lo que sea, se acabó. Nariko, volvamos a empezar. Intentemos conocernos mejor. Eres muy guapa, ¿sabes? ¿No crees que la vida está hecha para disfrutar? ¿Qué dices? Te mataré. A ti y a ese saco de carne andante que es tu hijo. ¡Qué interesante! Pero, ¿sabes? Ahora la espada es mía y está bien guardada en la armería con mis otros juguetes. ¡Rodges, llevan al pozo! ¡Daremos una pequeña fiesta! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Por qué me dejaste a Kai solita, Nariko? ¿Por qué me dejaste a Kai solita, Nariko? ¡Qué divertido! ¡Adiós! 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 Ven aquí, rata de boata. ¿Quién es tu más duro, eh? ¿Quién es tu más? ¿Quién es tu más? ¿Quién es tu más? ¿Por qué no hace pum? ¿Por qué no hace pum? ¿Quién es tu más duro? 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 ¡Mierda! ¡Va en serio! ¡No puede! ¡No va! Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Cuando caiga, serán mías. ¡Mierda! ¡Va en serio! ¡Ah! No, no, no... ¡Mierda! ¡Va en serio! ¡Va en serio! ¡Mierda! ¡Va en serio! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mirad, está subiendo hasta aquí! ¡Volved todos! ¡Volved! 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 ¡MATAR! ¡Abatidla! ¡Quiero ver las ballestas listas! ¡Concentrado! ¡Disparad! ¡MATAR! 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 Para celebrar que he conseguido la Espada Celestial, os invito a disfrutar conmigo de este pequeño espectáculo. Las reglas son simples. El último en pie vivirá, los demás morirán. El rey Bohan enfrenta a vecinos y hermanos, pero el miedo los paraliza y lo único que pueden hacer es luchar. Esta gente no tiene por qué morir. Recuerdo una técnica que me enseñó mi padre. Con ella, el cuerpo se paraliza, pero la mente sigue viva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bohan solo quedo yo! ¡Déjame marchar! ¡Retirad los cuerpos! ¡Paciencia, querida! ¡Esto no acaba hasta que yo lo diga! ¡Rodger! ¡Saca tus mascotas! ¡Te has metido en un lío! ¿Dónde estás, Kai? ¡Pues, I'm gonna hitme! ¡Gracias, I'm gonna win! ¡Pues, I'm gonna win the game! ¡Gracias, I'm gonna win! ¡Te, I'm gonna win! ¡Motar, we'll win the game! ¡Que, I'm gonna win the game! ¡No, we won the game! ¡Te have McNamara! ¡Fre Coast, I'm gonna win! ¡Vamos,PN! ¡Me win the game! ¡Los barriles hacen boom, boom! ¡Sorpresa! ¡Piu! ¡Piu! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Sorpresa! ¡Piu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete! ¡Aquí no hay nadie! ¡Me encantan los fuegos artificiales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a subir un poco la temperatura! ¡Allá vamos! ¡Agárrate! ¡Gracias! ¡No la perdáis de vista! ¡La cuesta 10 a que le doy! ¡Puedo! ¡Vamos! ¡Creí que erais buenos! Si no acabáis con ella, tendréis que explicárselo a Bohan. ¡Gracias! ¡Apuntar! ¡Matar! ¡Seguid mis órdenes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espájarla! ¡Aquí vamos! ¡Gracias! 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 ¡Están preparadas! ¡También! ¡Ahora! ¡Soltados preparados! ¡Toma! ¡Tío! ¡Tío! ¡Están quietos! ¡Aaah! ¡Coca la razón! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Solch! ¡Solch! ¡Aaah! ¡Levantaos y dispara! ¡Listo! ¡Y disparad! ¡Todos listos! ¡Listo! ¡Concentraos en ella! ¡Ahora! ¡Calmados! ¡Con cuidado, muchachos! ¡Levantaos y dispara a cerros! ¡No la perdáis, enemiguita! ¡No la perdáis! ¡No la perdáis! ¡Ah! 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 ¡Oh mío! ¡Oh mío! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Tienes que esconderte, Kai, aquí, entre las rocas, Donde no pueda acogerte. Querida Kai, sé fuerte. Mi valiente niña. No tardaré, lo prometo. Volveré en su vida. Te pillé, pequeñaja. ¡Mamá! ¡Ah, encantada de volverte a ver, pequeña! ¿Tú me recuerdas, verdad? Esperaba que así fuera, sinceramente. Imagina lo que es poder aniquilar el último vestigio de un orgulloso clan. ¡Una de diez! ¡Ah! ¡Corre, pequeña! ¿Cómo podría perseguirte si no corres? Voy a contar hasta diez y luego... Voy a por ti. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a. ¡Gracias! 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 ¡La espada! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Esto es una pelea! ¡Se supone que tienes que luchar! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Venga, Arbus! Esto es una pelea. Se supone que tienes que ganar. ¡Venga, Arbus! No se me meterá en esa cabezota que tienes. ¡No, le dameその... la parada que empieza por pé! Rotsy, te toca a ti. Ocúpate de él ahí, devuélveme la espada ahora. Matar, 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 matar. ¡Más malado, idiota! ¡Más malado, idiota! ¡Más malado, idiota! ¡Más malado, idiota! Tu papá no te quiere mucho, ¿verdad? ¡No hables así de mi papá! ¡Deja de jugar y mata a esa bruja de una vez! ¡Pero me hace daño! ¡Hace daño en la cabeza! ¡No es nada comparado con lo que te haría! ¡Oh, pobrecito! ¡Mira! ¡No se sыч 있기 douala conarmada ya! ¡Me déjalo! ¡Porque no debajo! ¡No, sin tremendo! ¡No se sahn. ¡No seras marcasoes a la mitad de lo más agencia pero por los centrótos. ¡Peroomonjúne, oké?! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Suscríbete! 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 ¡Pufe! ¡Si! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame! Le juré a Kai que nunca la dejaría. No puedo traicionarla. ¡Me has robado la vida! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres?